En el alto de Otramina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante raza. Me topé con Toño Duque montado en su mula blanca. Me topé con Mr. Gray, el de la taeña barba. Los tres venían jumados como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrízonas bravatas, descomedidos clamores, razones desconcertadas.